¡Suscríbete al canal! Las redes sociales han abierto las puertas para que inadvertidamente menores puedan ser atrapados por distribuidores. Muchas veces ellos te buscan a ti y pues si tú tienes tu cuenta público, pues te pueden tener de amigos. Primero se enseña la diversión a alguien utilizando cierta sustancia, lo que empieza con cigarrillos electrónicos y marihuana hasta pastillas tranquilizantes. Tras intercambiar mensajes en redes sustancias ilícitas, pueden ser entregadas en su propia casa y la edad no importa. Publican una foto en su profile y luego tú miras lo que ellos tienen. Se dicen fácil. Se ponen ahí en las redes sociales y dentro de una hora tienen en su domicilio esas pastillas. Y un peligro mortal yace silenciosamente encapsulado en pastillas falsas como estas, anunciadas como supuestos tranquilizantes o medicamentos para el dolor. Algunas lo que contienen la droga fentanilo. Es una epidemia en la que estamos sufriendo hoy en día. Es muy duro. Él era todo para mí. Las inesperadas muertes de Daniel Puerta y Adrian de Jesús, dos jóvenes de 16 y 19 años, fueron alarmantemente parecidas. Sus padres denuncian que ambos contactaron a un vendedor de supuestas píldoras de percocet, un medicamento para el dolor recetado por una red social en el sur de California. Fueron hallados sin vida en sus habitaciones. La mayoría piensa que hoy no te vas a relajar con esto y ya. Pues no es así. Te vas a morir con esto. Una dosis letal de fentanilo equivale a dos granos de sal. Quienes fabrican estas pastillas tienen poco control sobre las dosis. Se estima que una de cada cuatro píldoras tiene lo suficiente para matar a alguien. Tarde o temprano te podría pasar lo mismo que le pasó a mi hijo y vas a fallecer. Padres de miles de víctimas se han unido para impulsar leyes en California para que distribuidores de fentanilo puedan enfrentar condenas de homicidio. Era todo para mí. Yo puse este aviso fuera de mi casa para que los padres de familia que caminen aquí con sus hijos entiendan que hay un peligro en la comunidad y se llama fentanilo. No escoge ni raza, ni estatus social, ni estatus económico, ni color de piel, nada. Este fenómeno está afectando a todos los segmentos de la sociedad. Mientras que la madre de Adrián tuvo que recoger su diploma de graduación, en su ausencia su esperanza es que a otras madres no les ocurra lo mismo. Yo no puedo traer a mi hijo de regreso, pero ustedes sí pueden salvar a alguna familia, aunque sea salvar una vida. Norma Ribeiro, Telemundo 52.